Todo, ah, tedioso, pero bueno, a ver... ¡Uy, no, 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 no! Mario, no te me mueras, por favor, safe stay. Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar Shining Tarts 3, Sanctuary of Duster Gommet. En el episodio anterior, terminamos el Santuario de Piedra y Lava, conseguimos unas estrellas secretas y llegamos al Tercer Sector, el cual no había descrito porque nada más había llegado y le había dejado el video, pero bueno, bienvenidos al Tercer Sector, el Sector del Espacio. Y debo admitir que el diseño está muy bonito, me recuerda mucho a Mario Galaxy y a Paper Mario. Mario Galaxy por ser del espacio y Paper Mario por la música, ya que esta música es de Paper Mario, cuando subes al Shooting Star Summit. Ok, y bueno, en este video, vamos a continuar buscando estrellas, que de hecho, todas las estrellas, hasta donde yo sé, las vamos a conseguir aquí. Y bueno, si me llega a faltar alguna, nada más la muestro y luego continúo mi camino. Ok. Bueno, es momento de entrar al nivel número 10, el cual se encuentra justo por aquí. Vamos Mario, entremos a ver con qué nos vamos a encontrar ahora. Bienvenidos al nivel 10, Paper Craft Sand. Así es, el nivel de desierto del juego. Bueno, por si se preguntaban si había algún nivel de desierto, pues aquí lo tienen. Ok, y primera estrella, Dins Fuck Today. Este nivel, la verdad me gusta. No sé por qué hay gente que piensa que es el peor nivel del hack, pero para mí sí me gusta mucho, sinceramente. Ah, porque tiene como esa estética de Paper Mario. Ya saben que yo soy fan de la saga de Paper Mario. De hecho, imagino que muchos consideran el peor nivel del hack simplemente por ser un nivel un poco plano. Bueno, y además, este es el nivel más pequeño de todos, así es. Así que supuestamente o en teoría debería acabarlo en este video. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, eso, si es que no comento arco fails, ok. Bueno, para la primera estrella tenemos que ir por aquí. A ver Mario, sal del agujero, sal del agujero, gracias. Y entrar a esta pequeña tubería. Dije, entrar de esta tubería. Mario, no me digas que se bugió, gracias. Para llegar a este lugar lleno de niebla. Dice ahí el título de la estrella, Dins Fuck Today. Ok, y hoy vamos a conseguir la primera estrella en el desierto, desierto. Y vamos a ir a un lugar secreto, pero bueno, no tan secreto porque se supone que es parte de la estrella, ¿no? Ok. Perfecto. No sé si es el save state o no. Estamos empezando el video, así que creo que hacer save state sería de cobardes. Y aquí lo que hay que hacer es conseguir monedas plateadas, monedas plateadas, ok. Ok, ah, por cierto, esto lo succiona. Si se caen, lo succiona, es como el agua succionadora de Tridal Township. Del nivel 9, ok. Y se supone que son 6 monedas plateadas, ¿eh? Porque no estamos en un santuario, así que voy a suponer que son solo 6. Wow, wow. Me pregunten cómo pude llegar a la plataforma, pensé que me iba a caer. Ok. Vamos Mario, vamos. ¡Eh! Dios es! Uy. Eh, Mario, no es momento de perder impulso, por favor. Perfecto, 3. Ok. Nada más unas 3 más y ya tenemos la estrella, pero bueno. Aún falta llegar a la estrella, ¿no? Ok. Uy. 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 A veces, a veces calculo mal, por si no se han dado cuenta. Y eso a veces me cuesta caro. Ok. 4. Perfecto. O a lo mejor el creador puso literalmente 6 monedas plateadas. Para hacernos la más difícil. Tal vez sí, eh. Tal vez sí. Ok. A ver. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Tal vez debería usar la cámara así. Y... Mal idea, mal idea. Fred procede, por favor, Mario. A ver. Aquí. Y... Perfecto. Ok. Uy, Dios mío. Estoy un poco nervioso. Y... Bueno, ya no estoy tan nervioso porque ya perdí. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Creo que no voy a acabar esto al... 100% en este video. Bueno, haré lo que se pueda. Ok. Ya voy a usar Safe State cuando llegue. Pues que bueno, a la primera... La primera era para ver si lo hacía bien. Ya la segunda es para hacer Safe State porque siento que el lugar está un poco lejos. Y no me gusta repetir todo una y otra vez. Así que bueno. Prefiero utilizar el Safe State. Que de hecho, voy a empezar a utilizar Safe State más seguido. Pues porque en esta... En este sector los niveles ya se complican un poco más. Entra Mario, por favor. Entra. No sé por qué Mario no entra. Oye, ¿no eres un plomero, Mario? ¿Cómo no quieres entrar a las tuberías? Gracias. Debe estar aquí. Y empezamos de nuevo. Todo de nuevo. Ok. De hecho... Uy, pensé que me iba a caer. De hecho, conseguí nada más... Tres monedas. De malo recuerdo. Así que bueno. Eh... Creo que al conseguir las monedas hago otro Safe State. Si es que la suerte me acompaña, ¿no? Ok. A ver, vámonos por aquí. De hecho... Ahí a lo lejos debe haber alguna moneda, ¿no? Ajá. Ya estoy viendo. Ya la estoy saboreando. Y aquí aparece la estrella, ok. Bueno, no se ve de eso. Nada más hay que tener cuidado con los chugyas de que no nos agarren. Porque aquí, si nos agarran, pues... Puede que nos lancen al... A la cosa esa que sea eso. Porque no sé qué será, pero no funciona. Ok. Ya tengo tres monedas, ok. Safe State. Y... Vamos a buscar las otras tres. A ver. ¿Dónde está...? Uy, que si me caigo. Ok, aquí hay una. Perfecto. 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 Y... Ah, excelente. Ya vi. Ya vi dónde están las demás. Qué bueno. Aquí está Safe State. Ok. Algo me decía que iba a cometer otro fail. Otro epic fail. Oh, maldición. A ver. Agarra esta moneda. Y... Imaginemos que eso no pasó. Ok. Uy. Ah, hola. ¿Por qué me estoy cayendo... Tan ridículamente? Ah, por cierto. Este nivel no lo practiqué. Tal vez sea por eso. Ok. De hecho, igual. Siempre la que practico este nivel nunca logró hacer esto a la primera. Así que... Bueno. Igual. Creo que mi argumento no es tan válido. Uy. Mi argumento no es tan válido como parece. ¿O sí? Ah. Creo que no. Ok. Ahora no vamos a conseguir la moneda que está ahí. Para conseguir por fin la estrella. Y de hecho, a ver. ¿Dónde va a estar la estrella? Ahí. Safe State. Para asegurarme. Ok. Wow. Siete minutos. Y apenas voy a conseguir la primera estrella. Uff. Ven que no les miento cuando les dije que ya los niveles se iban a poner... A empezar a ponerse difíciles. Bueno. Ah. Aquí está la evidencia. Uy. Uy. Pensé que no ibas a llegar, Mario. Qué bueno que llegaste. Ok. Y... Uy. 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 ¿Acaso había una pared invisible ahí? Bueno. Por suerte caí en superficie sólida y no en él. Coso ese que me succiona. Ok. No, señor. Chukya. Te llama la estrella. A la estrella. A la estrella. Ay. Antes de que lo iba a lo pasé a agarrar a la estrella. Oh, Dios mío. Ay. Dios. Odio estos chukyas. Ya sabía que van a ser una piedra en mis zapatos. En esta serie. Desde que jugué por primera vez dije... Ay. Si hago una serie de este hack, los chukyas van a ser... Una piedra en mi zapato. Literalmente. Bueno. No tan literalmente, pero... Metafóricamente. Ok. Bueno. Segunda estrella. Inside the ruins. Vamos a entrar a las reinas de Carlton. Ok. Que de hecho se encuentran justo por aquí. Ah. Por cierto. Esto lo succiona también. Así que cuidado. De hecho. Esto viene de Paper Mario Color Splash. Es un bonito detalle. Supongo. Aunque sé que Color Splash no es la gran cosa. Al menos para mí no lo es. Al menos es mejor que sí que estar. Pero no es la gran cosa. Así que bueno. A ver. Vamos a entrar a las reinas rápidamente. De hecho. Después mostraré lo que hay arriba. Tal vez lo muestre en el siguiente. Episodio. Y. Por cierto. Afortunadamente aquí sí nos dejan salir. Porque en el Mario original. Cuando entrabas a la pirámide. Ya no podía salir. Y eso era un poco. Ah. Frustrante. Ok. Vamos. Hola. Aquí. No te caigas por favor. Aunque creo que esto. Más bien te quema. Hasta donde yo recuerdo esto te quema. No te succiona. Si no te quema. Así que. Bueno. Al menos esto es un poco ventajoso. ¿No? Ok. Y de hecho esta estrella. Según yo recuerdo. Es una estrella un poco tediosa. Si es que no sabes qué hacer. Ahorita voy a tratar de lograrla. Sin safe state. Pero no les prometo nada. Ok. Tengo que irme por aquí. De acuerdo. Vámonos Mario. Vámonos. Vamos a desentrañar los misterios de esta pirámide. Aunque no nos enfrentemos a Tutankupa. Pero igual. Vamos a desentrañar los misterios que se encuentran dentro de los pliegues de cartón. O algo así. Y de hecho voy a matar este textite. Bueno este es Kitter. Porque siento que me va a estar molestando. Si no lo hago. Ok. A ver. Necesito alinearme. Ok. Y tengo que irme para allá. Y de hecho. Antes que nada déjame ver. ¿Había algo aquí o no? Creo que no. Nada. Solamente es un camino sin salida. Ok. Bueno. Como les iba diciendo. Necesito llegar a esta parte después de accionar el Switch. Y necesito ser rápido. Porque esto es con tiempo. Así que. Vamos. Rápido. Rápido. Corre con el. Corre como el viento. Tiro al blanco. A Cuba. Ay. Gracias por caerte. En serio. Gracias. Y. ¿Saben qué es lo peor? No hice safe state. Y saben. ¿Qué es lo peor también? Que tengo flojidad de editar. Así que. Me van a ver a hacer todo de nuevo. Así es. Lugar. Creo que no es tan largo el camino. Pueden adelantarle el video. Pero si no quieren. Pues. Pues vean. Me van a hacer todo de nuevo. Como siempre digo. Si yo sufro. Ustedes sufren conmigo. Ok. Ah. De hecho. Ya llegamos a la piramide. Así que. No fue tanto el tiempo perdido. ¿Sí? Ok. Tal vez le va a mostrar lo de la lava. Para que vean que tengo razón. Pero no quiero hacerlo para. Porque si no siento que me voy a morir. Ok. A ver. Esta daña está atascada. Bug. Oh. Ok. Bueno. No quería hacer eso. Pero bueno. Ya lo mostré. Ok. Ahora sí. Voy a usar safe state. ¿Y dónde está el switch? Ah. Está por aquí. Ok. Araña muere. Antes de que me arrepienta. Ok. Ya está. Safe state. Perfecto. Y. Ah. Mario. Activa el switch. Gracias. Ahora sí. Corre como el tiempo. Corre como el tiempo. Como el viento. Tiro al blanco. Ya les dije que esto no era tan sencillo. Uno pensaría que por ser el nivel más pequeño. Pues te tomaría menos tiempo en hacerlo. ¿No? Pues. No. No necesariamente. Ok. Vamos por aquí. Fuck. Ok. Ay. Ya se me olvidó cómo es que hacía esto. A ver. Ah. Creo que ya me acordé. Sí. Creo que tengo que esperar en esta caja primero. Pero. Bueno. Si es que llegas Mario. Creo que tengo que esperar en la primera caja. A que la flama emerja. Y yo. Ajá. Perfecto. Luego. Sin caerte. Obviamente. ¿Cuántas tomas ustedes llevan? Ya ni me acuerdo. Ya no sé cuántas tomas llevo. Tal vez. Take five. Take six. No te quemes con el fuego. Y. Listo. Esto es lo que quería hacer. Ay. Ay. Qué bueno que no tenía uno de vida. Ok. Ah. Ay. Quería usar. Quería. Ay. Ya no. Ya no dije. Ay. Quería esas monedas. Bueno. Ya que. A ver. Ahora necesito ir. Hacia. La jaula. Donde estaba. Donde tenía que irme. Pero ya se me olvidó. A ver. Esperen. 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 Esperen un momento. De aquí. Creo que de ahí vengo. Ajá. De ahí vengo. Y. Ah. Creo que es ahí. Sí. Porque. Hay una estrella que involucra un tobogán. Y no es esta. Que de hecho también hay que. Creo que también hay que hacer este recorrido. Todo. Ah. Tedioso. Pero bueno. A ver. Ay. No. 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 Mario. No te me mueras. Por favor. Save este. Ah. Ay. Eso estuvo cerca. Casi me muero. Y. Si no. Mira. Tengo que empezar todo. Ok. Ah. Hola. Eh. Hola. Esto no había que hacerlo así. What? ¿Qué tenía que estar entonces? Ah. Ok. Ya me perdí. Ya me perdí. ¿Dónde tenía que irme? No me digas que tengo que subir de nuevo. No me digas eso, por favor. En serio. No me digas eso. ¿Acaso había un switch ahí arriba? Ay. Los veo en un momento. Ok. Ya estoy de vuelta. Y hoy sí que estoy bastante pendejo, eh. Creo que no debía grabar este día porque en serio que estoy... No sé qué me pasa. Tenía que apretar este switch y eso hacía que la jaula se abriera. Ahora. Voy a usar la Vanish Cup y un Seifer State solo para asegurarme de que no haya ningún enemigo que me mate. Ok. Ahora sí. Vámonos por aquí. Y... Qué bueno que... Qué bueno que te dice el Vanish Cup. Aquí había una bola de fuego lista para atacarme. Ok. Y... Vamos. Listo. Ok. La verdad no sé cómo es que se me fue ese switch. No lo vi. En serio. No lo vi. Y seguramente ya gritaron en las pantallas. Plutonio Extremo eres un idiota. Eres un huevón. No sabes usar Sony Vegas. Bueno, sí sé usar Sony Vegas, pero... De hecho, es con lo que he dicho. Así que no tan huevón no soy, ¿o sí? Ok. Ok. Vamos a por la tercera estrella que se llama... Slip and Flight Sandy Fun Vanish Cup. Ok. Esta es la estrella... Eh... Del tobogán. Que de hecho ahí sí vamos a utilizar la Vanish Cup. Uy, sí. Tenemos que hacerlo todo de nuevo. Hay que subir de nuevo. Así que... Ya sabemos cómo es esto. De hecho, antes que nada... Esto... Lo de arriba... Sinceramente no hay mucho. Nada más... Hay monedas para efecto de las 90 monedas, pero... Ya... Fuera de eso no hay casi nada. De hecho, ya ni sé cómo llegarnos. Porque me estoy chocando. Así que bueno. Si me llegan a faltar monedas, pues iré ahí arriba. Para conseguirlas. Pero eso creo que lo haré en el siguiente episodio. Porque... Mentira que me va a dar tiempo ahorita, eh. Ok. Y de hecho voy a dejar estas monedas... Por... Que puede que me sirvan después. Ok. Al menos de que hay una arañita ahí arriba... Que me pueda curar un poco la vida. Ah, aquí estás. Perfecto. Tú me vas a recuperar un poco la vida. Aunque no toda, porque... Me quedé con 7. Bueno, pude haberme curado todo. De no ser por esta moneda que se cayó al abismo. Ok. Leipestade. No voy a hacer que la lie. Y... Empezamos. Ok. Vamos por aquí. Esperamos al fuego. Frollo. Y... Listo. Ok. Grumbon. Y... ¿Es inevitable quemarme en serio? No es bueno. Si pudiera no quemarme, sería mejor, ¿no? Ok. Ah, señor fuego. Déjeme en paz, por favor. Gracias. Así. Vamos por aquí. De hecho, debería empezar. Ajá. Por aquí. Perfecto. Voy a coger estas moneditas. Y... Ajá. De caminos. Este. Ok. Ya me estoy acortando un poco de este lugar. Afortunadamente. ¡Wiii! Ah, qué pena que no... Había música de tu abogán. Uy. No sabía que habían dos fuegos. Ok. Esto me va a tomar. Creo que esto me va a costar un poco. Así que bueno, si me quemo. Bueno. Conseguí la estrella, que es lo importante. Pero voy a decir, si me quemo, yo hago el safe state. A ver. Porque si muero, pues no voy a hacer todo de nuevo, ¿sí? ¿O sí? No. Bueno. Creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Creo que ya hicimos bastante. Así que... Vamos a terminar Papercraft Plants en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Voy a guardar. Mis redes sociales van a estar en la descripción del video. Y en la información del canal. Y nos veremos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.